Música Estamos aquí en el Parque de la Igualdad en la localidad de Kennedy presenciando esta gran final del campeonato de fútbol interétnico Construyendo Paz un campeonato de fútbol que construimos desde la subdirección de asuntos étnicos a partir de la inclusión, creyendo que es a partir de ahí mismo donde se generan estos espacios y se vincula a la comunidad a una participación Estoy muy contentos de ser campeones, para nosotros es algo muy especial porque primero que todo permite reunirnos como comunidad y saber que hacemos parte de la ciudad de Bogotá y que como unos integrantes de verdad somos también reconocidos Estos espacios son muy importantes para nuestra comunidad no solo para nosotros los antrodescendientes, sino para los indígenas, los gitanos porque eso es un espacio de integración, de integración porque todos somos colombianos ¡No! ¡Vamos a ver que el abrazo!